Este fin de semana, el sábado específicamente, se entregó la presea Miguel Ramos Arispe en el marco del 43 aniversario de Ramos Arispe como ciudad. Las preseas fueron para la deportista Ana Paula Vázquez, deportista olímpica, para la empresa de acero, por todo lo que ha contribuido al crecimiento y al desarrollo de esa importante ciudad. Y también hubo la presea post-mortem para el exalcalde de Ramos Arispe, Roberto Gutiérrez. De esto nos informa Saúl Garza. Como parte de las celebraciones por el 43 aniversario de su elevación a ciudad, el municipio de Ramos Arispe realizó una sesión solemne de cabildo encabezada por el alcalde José María Morales, en la que también hicieron entrega de la presea licenciado Miguel Ramos Arispe 2023, teniendo como recinto el teatro de la ciudad general Eulalio Gutiérrez Ortiz. Creo que llegamos en una gran forma a nuestro 43 aniversario, orgullosos de nuestro pasado, trabajando muy duro nuestro presente, pero con un futuro muy prominente para nuestra ciudad. Hoy por hoy Ramos Arispe, líder estatal en generación de empleos, líder estatal en captación de inversión. Este año la presea en vida fue otorgada a la deportista olímpica Ana Paula Vásquez, a quien el alcalde José María Morales Padilla describió como una mujer que ha enfrentado retos, que ha logrado superar y que representa un orgullo para los ramos arispenses. La presea institucional fue para Grupo de Acero, una empresa que desde su llegada al municipio en 1980 ha proyectado a Ramos Arispe en el ámbito industrial, la cual fue recibida por el ingeniero Antonio Domínguez Lara, director de proyectos, quien señaló a nombre de los más de 2.000 trabajadores de la empresa el honor que significa para ellos recibir la presea. En la categoría postmorte, el galardón fue entregado al exalcalde Roberto Gutiérrez Morales, a quien Morales Padilla se refirió como un gran hombre, empresario con una gran visión tanto para los negocios como para el servicio público. Con voz entrecortada por la nostalgia, Jorge Gutiérrez Padilla, hijo del exalcalde, recibió el reconocimiento para su padre, a quien recordó con afecto por las enseñanzas que sembró en su familia y en el pueblo ramos arispense durante su gestión del año 2000 al 2002. En su intervención, el alcalde dijo que ser de Ramos Arispe es un gran orgullo, pues es una tierra de mujeres y hombres de trabajo, empeño y valores, quienes representan la fortaleza de este municipio, con mucha historia, un gran presente y un mejor futuro. Con imágenes de Ricardo Valdés, informo para Telezócalo, Saúl Garza.